Voces y Contexto Un programa expansivo Voces y Contexto Todas, voces, todas, también la tuya Un programa que no te deja tranquilo Voces y Contexto Un programa que no se queda quieto Presta para el movimiento Voces y Contexto Voces y Contexto En Capor Buen día amigos, estamos en otra emisión De Voces y Contexto Aquí por nuestra querida Radio Caput Les comentamos como siempre Que nos pueden sintonizar A través de la web de Radio Caput Que es www.radiocaput.com Si quisieran dejarnos un mensaje Lo pueden hacer al 15-3378-1859 O al Whatsapp de Radio Caput Que es 15-6516-4446 Durante la semana Durante la semana nos mantenemos en contacto A través de nuestro Facebook Voces y Contexto Y como siempre decimos Mañana a través de nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio Estará disponible el audio del programa de hoy Y si quisieran consultar toda la producción de este ciclo y del ciclo anterior En Arinfo lo pueden hacer entrando a nuestro blog Que es www.vocesycontextoblogspot.com Y aquí no más Ya empezamos el nuevo programa de hoy Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces Todas Un programa lleno de incorrecciones políticas Voces y Contexto Hoy amigos de Voces y Contexto Vamos a tener un programa especial Muy especial yo diría Ustedes saben que La semana pasada El 5 de febrero Lamentablemente Dejó este plano Un querido amigo Miguel Grimberg Y yo digo así Querido amigo Porque ha estado presente A lo largo de De tantos años en nuestra vida De distintas maneras Miguel fue poeta Fue periodista Fue ecologista Fue editor De revistas De realmente De vanguardia Como Eco Contemporáneo Mutantia Y otras Y otras muchas Y él fue el creador De la multiversidad Y siempre estuvo generando Espacios de De lucidez De despertar de la conciencia A su modo muy comprometido Con los cambios Con las transformaciones Con las verdaderas revoluciones Más allá de De aspectos Políticos Él militó Toda su vida Desde muy 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 joven Hasta sus últimos Hasta sus últimos días Esa honestidad Intelectual Que le llevó A estar siempre En los primeros planos De los cambios Yo lo recuerdo Siendo yo muy jovencita Él hacía programas De radio Y para muchos De mi generación Para muchos De las generaciones Siguientes Él representó Una guía No a modo de guía Espiritual De gurú Sino una guía De una mente Que estaba En contacto Trabajosamente Con las nuevas ideas Con los nuevos movimientos Nunca transigió En En otras En otras contiendas Y hoy lo que Lo que les traigo Quiero compartir Con ustedes Con muchísimo cariño Y por qué no decirlo Con una profunda emoción Una entrevista Que le hice En el año 2016 El 17 de septiembre Del 2016 Cuando yo hacía Un programa En otra radio Allí van a Compartir Con ustedes Largos minutos Una entrevista Que dura Como unos 50 minutos Su palabra Van a compartir Su palabra Su idea Sus ideas Y su Y su visión Su visión Del mundo actual Y sobre todo Del mundo futuro Del mundo que viene Como él decía Nosotros somos Aquellos hombres Que estábamos esperando Aquellos hombres Y mujeres Que esperábamos Somos nosotros Así que Bueno Ojalá que les guste Ojalá que les guste La entrevista La entrevista Fue realmente Muy entrañable Muy linda Estaba acompañada En ese momento Con otro querido amigo Con el que hacía El programa Carrusel Cultural Fernando Lois A quien también Le mando Un cálido abrazo Y como siempre Una palabra de gratitud Porque fue tan buen compañero Así que sin más Aquí está La entrevista Con nuestro querido E inolvidable Lo llevamos en el corazón Miguel Grimber Bueno Miguel Fernando Acá estamos Compartiendo Esta linda tarde De sábado Y Miguel Somos la gente Que estábamos esperando Como dice el título De uno de tus libros Algunos somos La gente Que estábamos esperando Y otros Son la gente Que no quisiéramos encontrar Hay una dualidad Muy grande Sobre todo Porque Hay varios finales De función Que no han sido Tomados en cuenta Por la multitud El final Del siglo XX Y la agonía Del mundo capitalista Son realidades Que algunos Perciben Y otros No Lo hacen Porque tienen Puesto ahí Su negocio O porque Verdaderamente Lo sienten Que es una transformación Demasiado grande Y un declive Ingobernable Y Yo pertenezco A lo que en una época Se llamó La sociedad alternativa Es decir Es decir Los que encarnábamos Las cosas Que queríamos Poner en el lugar De las cosas Que no queríamos Ahora para eso Tendría que recordar Una cosa Que me dijeron Una vez O que leí En algún lugar Que se hablaba De la estupidización Que hacía la televisión Y alguien respondió Que para Estupidizar la televisión Necesita la complicidad Del estupidizado Y vivimos un poco Ese mundo singular De contradicciones Entre los que están Esclarecidos Y los que prefieren Seguir en tinieblas A lo cual Una vez Federico Fellini El director italiano De cine Ya fallecido Lo definió De una manera patente Y rotunda Dijo que Por cada uno Que apunta hacia la luz Hay diez mil Empujando hacia la oscuridad Y el poder De seducción de la luz Tiene que ser Cada vez más grande Porque si no Vamos a un destino De oscuridad Es cierto Y ves Que se está trabajando En ese sentido ¿Cuál es tu Tu perspectiva Tu percepción? Que siempre ha sido Realmente Bueno Un docente De alguna forma Yo tengo vida pública Porque he tenido Acceso a la radio Actualmente estoy haciendo Un programa de televisión Embarricada TV Que se llama Nexitud He escrito En prácticamente Todos los diarios Del país En revistas líderes He tenido cargos jerárquicos En la agencia De noticias TELAM En el antiguo Diario La Opinión Es decir Soy un comunicador Social Profesional Y Verdaderamente He vivido Toda mi vida Con un pie dentro Y otro De fuera del sistema Sí En comunicación Directa Con muchas vanguardias Vanguardias de la poesía De la ecología De la religión Uno de mis maestros Fue el monje trapense Thomas Merton Un monje Ya fallecido también Fallecido trágicamente En un accidente En Bangkok Sí Y Tuve el privilegio De ser admitido En el monasterio Y pasar una semana Con un retiro espiritual Y eso marcó mi vida Por eso es tan fuerte La espiritualidad En mí Entonces entre El pacifismo El ecologismo La poesía Y La Construcción De situaciones Es una Carrera incesante Es decir He publicado revistas Sí De cierta importancia Sí He estado involucrado En muchas cosas De avanzada A veces En una tremenda Soledad Y a veces En una tremenda Marejada De novedades Y eso es lo que Va a seguir Hasta el final De mis días Una idea fija Que es sembrar Sembrar En algún punto Escuchando la introducción Que hacías Con respecto a la luz Y las sombras No podía dejar De pintar en mi cerebro La alegoría de la caverna ¿Seguimos estando Inmersos en algo así? Yo creo que estamos En algo peor Estamos en La descomposición Del siglo XX Tal cual Con todas sus maravillas Pero cumplió su ciclo Y a 15 años De haber dado vuelta La hoja del calendario Y entrar en el siglo XXI La gente mira en otra parte Porque quisiera Que siguieran Muchos de sus negocios Y al mismo tiempo Seguimos cometiendo Los peores pecados Del siglo XX Que no son Pecados ideológicos Son pecados existenciales En principio Perdimos contacto Con el mundo natural Vivimos La mayoría Desde hace Varios años Desde el 2009 La mayoría de la gente Vive en ciudades En metrópolis Que se vuelven Cada vez más invisibles Y más dominantes Es una doble paradoja Que parecería Que no hay otra alternativa Entonces Esa invisibilidad Nos vuelve anónimos Y al mismo tiempo Que perdimos contacto Con el mundo natural Perdimos contacto Con la facultad De producir Nuestro propio alimento Y al mismo tiempo Terminamos convertidos En máquinas Hoy una de las industrias Más provechosas Que hay en la medicina Es el trasplante De órganos Entonces Si no te sirve el hígado No te sirve el corazón No importa Alguien se muere Y te lo donan Los deudos Es una deshumanización Siniestra Y es eso Lo que hay que Contrabalancear Con caminos Que lleven A la autonomía A la plenitud A la claridad A la nitidez Y a la solidaridad Fundamental Fundamental Porque Hay un autismo Fomentado Con la telefonía celular Hoy en día Uno va Viaja en subte Viaja en colectivo Y la gente no conversa Entre sí La gente está Teclando Y conversando con alguien Pero por Interpósita máquina Y eso no puede llevar A un final feliz Claro Es la falacia De la comunicación ¿No? Realmente es la incomunicación Es una hipnosis colectiva Que lo llamamos así Amablemente Pero es una nueva forma De totalitarismo Y estamos tratando De equilibrar la balanza Con fuerzas dispares Pero hay cada vez Gente que está Dándose cuenta Que le están robando La vida Que le están robando La inocencia Que le están robando El alma Y finalmente Robándole el alma Claro Yo también coincido Por supuesto Con esta visión tuya Miguel Coincido Y bueno La padecemos ¿No? Y a veces pienso Que dentro De esta De esta De esta forma masiva Masificada Alienante Hay algo que es positivo Hay tanta diversidad Que es posible De alguna manera Conservar algún espacio De esa lucidez implacable Que era el subtítulo De tu mutancia Bueno Yo veo que hay muchos jóvenes Que están tomando Que ya Bueno Que continúan Nos continúan Con otros caminos Alternativos Sabiendo Por supuesto Que quizás Su sendero No va a ser Masivo Popular Pero como vos decís Es sembrar la semilla Que hay Que hay otras formas De vivir De vivir De producir De consumir De comunicarse De amarse Yo te voy a dar un ejemplo Tengo un amigo Yo trabajé mucho En el plano internacional Con la ecología Y el programa De Naciones Unidas Para el Medio Ambiente Con bastante resultado Con bastante resultado Para mi satisfacción profesional Y en ese fárrago Conocí en India A un pensador Bunker Roy Que fundó una escuela Que se llama Barefoot College El colegio de los descalzos Para capacitar a la gente Analfabeta A tener roles protagónicos En la sociedad moderna Y se ha dedicado Todos estos últimos años A capacitar mujeres De aldeas En su mayoría Analfabetas Para formarlas Como ingenieras solares Con capacidad Para generar Colectores solares Lámparas solares Y adquirir Un conocimiento Que jamás podrían adquirir De otra manera Porque no tienen Ni capital Ni tiempo Ni acceso A las universidades Y después de varios años De capacitar a estas mujeres Ahora está logrando Penetrar Con ese elenco Con ese equipo Primero en algunas repúblicas De Centroamérica Y recientemente Hace 15 días Yo he escrito Una nota para eso Yo escribo actualmente De nuevo En la agencia De noticias Telam Tengo una columna Semanal Y he escrito Sobre la escuela De los descalzos Y Han firmado Contrato Con 14 repúblicas Del Pacífico 14 repúblicas Isleñas Para que estas mujeres Que ya son 400 Empiecen a diseminarse Por el mundo Para dar una herramienta De autonomía Que es la electricidad Nosotros vivimos Aprisionados Por condicionamientos Muy importantes Eventualmente Viviendo en una gran ciudad Necesitamos Por ejemplo Cuatro insumos Que vienen por interpósitas Personas Y por supuesto Caros El agua La electricidad El gas Y los alimentos Entonces La energía Es uno de los principales Y con esta iniciativa Yo estoy viendo Un ejemplo De mujeres Aldeanas Y yo veo Las fotografías Yo no he ido Últimamente a la India Conozco a Bunker Roy Porque trabajamos juntos En un centro De enlace internacional Cuando yo estaba En la ONU En Nairobi En Kenia Y Lo visualizo Y tenemos contacto Por la internet Que es el gran ABC De muchas conspiraciones Hoy en día No precisamente Para perder el tiempo Leyendo pavadas En el Facebook Las conspiraciones acuarianas Conspiraciones acuarianas Pero de otro calibre De un calibre fundacional Esto que hablabas Disculpame Del totalitarismo Vos pensás Que hay un corrimiento De lo que antes Se ejecutaba Desde los estados A una ejecución De este tipo De prácticas Desde las corporaciones Y las corporaciones Terminan apoderándose De los principios nobles Que guían A los visionarios Y lo convierten En mercadería Y lo convierten En un talento inocuo Al servicio De la preservación Y repetición Del tema Fundamental Que es la preservación Del sistema capitalista Claro La reproducción A través de otras vías Pero no porque Haya que tirar El capitalismo A la basura Sino que haya que superarlo A lo largo de la historia Siempre aparece Una variante Innovadora Ha pasado con la religión Por eso El islam Está dividido El cristianismo Está dividido El judaísmo Está dividido Y siempre aparecen Nuevos profetas Y yo Tengo una familia De profetas En el planeta Y son mis amigos Claro Yo Te interrumpí Disculpame No, no, no Por favor El que interrumpa Soy yo Así que Disculpame vos Pero Tengo Algo que me ronda Con respecto Al tema Ecológico Que Bueno Es fundamental Que lo tratemos Que es Por qué Se termina O cómo Se podría evitar Más bien La pregunta Cómo se podría evitar Que las modas Se adueñen De algo tan importante Cómo es El tratamiento Del ser humano Del tema Ecológico Eso es una fatalidad Inevitable Por ejemplo El rock En una época De la cual Yo soy parte Era perseguido Era perseguido Censurado Despreciado Degradado Acusado De ser música Extrangerizante Que no pertenecía A nuestra tradición Y cosas por el estilo Hoy el rock Forma parte De la cultura nacional ¿Y qué ocurre? Es aceptado Y digerido Y reprocesado Por eso ahora Todos los rockeros Yo incluido Tenemos un diploma De personalidad Destacada De la cultura De Buenos Aires Que recibiste hace poco Que lo recibí El año pasado Hace un mes Parece que se hace Día por medio Ahora Una personalidad De rock Es declarada También personalidad Me tocó Asistir A la de Nito Mestre Y a la de Emilio Del Huércio Y a la semana siguiente Durante dos semanas Hubo una exposición Sobre el expreso imaginario Que en una época Era vista como subversiva En el CSK A donde participé En dos meses redondas Siempre aparecen Los emprendedores Que logran convertir Eso en mercadería Claro Porque logran Desactivar El contenido El gen Claro El gen revolucionario Y lo convierten En moda Y en mercancía Y está pasando Con la espiritualidad También Yo hace más de 30 años Que soy instructor De meditación Budista Tibetana Por estar formado En un centro De estudios Que me tuvo Como alumno En En otra época En Boulder Colorado Que después se convirtió En una universidad budista Naropa Que ahora Es reconocida como tal Pero que en la época Era simplemente un instituto Y yo vengo siendo Instructor de meditación Sin convertir eso En un espectáculo Ni en un producto Yo todas las semanas Doy una clase De introducción Gratuita En una fundación Que me respalda Que me presta un salón Y ¿Podrías decir dónde es? Sí, puedo decir dónde Y que está explicitada En un libro Llamado Desarrollo intuitivo Por lo de dinámica Del sexto sentido Eso es los martes A las 19 horas En Eduardo Acevedo 559 A una cuadra Del parque Centenario Destacamos En el centro geográfico De la ciudad Hay otra calle Acevedo Que está en Palermo Viejo Y a veces la gente Se va a Acevedo 559 Y le dicen No, aquí no hay Ninguna meditación budista Y es verdad Estamos a media cuadra De la avenida Díaz Vélez Repito que es Eduardo Acevedo 559 Es de acceso libre No hay que reservar No hay que pagar nada Y es los martes A las 19 Claro Y decinos Miguel Se habla tanto En este momento De meditaciones Y centros Que han surgido El señor presidente Está en la etapa De una revista Diciendo Macri Místico Y que tiene Unas instructoras Huyamos de eso Huyamos Sí Y que ha traído A Rabí Rabí Yankar Que está enseñando A respirar ¿No es cierto? Sí Respirar es fundamental Porque más de tres minutos Sin respirar Sonamos Pero ¿Para qué? Es el tema Para qué Y con quiénes Entonces Ahí empiezan a cambiar Algunos papeles Claro Quizás En mi libro No se venden librerías Ajá ¿Y cómo se puede Se puede Y hay que venir a Cebedo Y ¿Y por internet? Y por internet No está online No, no Me refiero Pedírtelo por internet No Porque yo no tengo Un sistema De venta por correo Comprarlo por internet Significa Abrir un kiosco En mi casa O O Tener que mandarlo Por correo Es muy complicado Es muy complicado Sí Además requiere un esfuerzo Venir a las fuentes Claro No lo vendo en librerías Porque en la librería Significa encarecerlo El 100% Claro Bueno este yo lo he comprado En la librería No, este está editado Por Kier Pero este está editado Esto está editado Por ediciones De Último Sábado Que es una conspiración De poetas Tenemos Gente sospechosa Nuestro propio circuito De gente Más que sospechosa Sí, sí Peligrosa diría Peligrosa Porque los Los cronopios Como decía Julio Cortázar Somos contagiosos Sí Y hace falta Una epidemia De esto ¿Verdad? Hace falta Un poco De simplicidad Simplicidad Para que la gente No se asuste No se acaba El mundo Hay traumas Que surgen De la convulsión Del cambio climático De 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 todos los desórdenes Que hay Desde un punto de vista Planetario Y va a haber Catástrofes Y están habiendo Catástrofes De todo calibre Todo el tiempo Terremotos Sequías Inundaciones Plagas Nuevas Y Eso va a seguir sucediendo Porque Estamos en Un episodio Histórico Donde Lo que voy a decir Es poco duro Pero las metrópolis Se están convirtiendo En los dinosaurios De esta época Claro La vida No tiene Una ilimitada Gama De respuestas A las ambiciones De la gente El planeta Es un planeta Finito Los mares Están acidificados Con lo cual Se lesiona Enormemente La vida acuática De la cual Sale el alimento De mucha gente De naciones isleñas Del pacífico Sobre todo Y del Asia Y Eso es por la cantidad De desechos químicos Y desechos cloacales Que tiran las metrópolis A los mares Y eso Si no se reprocesa Y se vuelve inocuo Va a terminar Convirtiendo en caca Los océanos Que nos rodean Y estamos perdidos Eso trae plagas Eso trae enfermedades Eso trae Vulnerabilidad En la infancia Y Nuevas Enfermedades Lo estamos viendo En América Latina Con Los mosquitos Que ahora traen Virus Que no estaban previstos Y que también Se desarrollan Y están luchando Por su supervivencia Y desarrollan Resistencia A los insecticidas La tierra Es un organismo vivo Y eso nos enseña Como tal En las escuelas Yo creo que Es necesaria Una revolución pedagógica Pero no como El proceso pedagógico Que se hizo En la época De Alfonsín Que era lo mismo Pero con otra Con otra etapa Hay que volver A las raíces Y las raíces Es que nos asumamos Como ciudadanos Del planeta tierra Y como Criaturas En evolución Que tienen que Soltar lastre Por un lado De malas costumbres Y por el lado Revivir Y procesar Y reproducir Costumbres Decentes De supervivencia De lucidez Y de amor Ahora Yo digo esto Y ya están Algunos emprendedores Viendo como pueden Convertir eso En un desodorante O en un par De calzoncillos Es decir No sé Es muy desigual La lucha La lucha Pero no es cruel Y sigue siendo Mucha Y sigue siendo mucha Me parece que lo importante Bueno porque nosotros Recordamos cuando Nosotros éramos jóvenes Que había Por supuesto Que éramos Podríamos Enrolarnos Dentro de ese De ese grupo Humano Que avizorábamos Otro futuro Y de alguna manera Dedicamos nuestra vida A que eso Fuera Fuera germinando ¿No es cierto? Por supuesto Y está germinando Como vos decís La lucha es desigual Sobre todo vemos Este La Pienso bueno Un poco La apoyatura Que tiene Este sistema Tan perverso Está a través De los medios De comunicación Hegemónicos ¿No es cierto? Que producen Una Digamos Este Un estado De alienación Constante Ya nos vamos A una categoría Marxista ¿No es cierto? Pero es realmente así No queda tiempo Para pensar Y la solución Es mucho más simple Es mucho más simple Vivir En forma simple Y sin embargo Vemos que El consumo Genera una seducción Difícil Difícil De Digamos De mitigar Pero me parece Que como vos decís Hay que seguir Sembrando la semilla Y un poco Mirar Mirar hacia Hacia adelante Y hacia arriba ¿No? Sí Porque cuando Nos quedamos Digamos Anclados En Digamos En ese inventario De calamidades Que vemos Y que padecemos A diario Eso también Forma parte Del sistema Es decir El desánimo Forma parte De lo que es necesario Para que el sistema Se siga reproduciendo Y a veces Voces Voces Pequeñas Pero persistentes Pueden llegar a ser El cambio De boca o oído ¿No? El Un libro La lectura De un libro Como este De los De la gente Que estábamos esperando Del desarrollo intuitivo La Digamos La calma De unos instantes Para meditar Sobre todo Para meditar Cómo queremos vivir Cómo quiero vivir En forma individual Pero cómo quiero vivir También en forma social Colectiva Claro Volver a rescatar El sentido De la solidaridad Te voy a contar Un secreto De mis finanzas Uy 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 Estos libros míos No se consiguen En librerías No se consiguen Lo siguen en librerías Porque somos la gente Que estábamos esperando Que lo editó Quier Con el subtítulo De ecocivilización Y espiritualidad Cumplió su ciclo ¿Por qué? Cumplió su ciclo Porque ya no se vendía Los que estaban interesados En comprarlo Lo compraron A nivel comercial A nivel comercial Entonces me compré El extremanente Que si uno va A la librería De Quier Y lo pide Probablemente Le digan Que está agotado Lo vendo yo Actualmente A mis visitantes Y a un precio Mucho más bajo Que el de la librería Por supuesto Y un caso reciente Se me ha producido Con este otro libro Que te regalo Que se llama Mutante a 25 Nuestro espacio sagrado Que lo editó Ediciones del nuevo extremo Que también necesitaban Vaciar el sótano De depósito Y ahora va a salir De oferta A las librerías De saldo En la avenida Corrientes Yo me compré 200 Para poderlos Comercializar A mis alumnos Simplemente porque Vas a la librería Y ya no lo vas a conseguir Y decime Es el destino Un poco Del pionero Del precursor Que no tiene Y un poco El destino De la comercialización De los libros Actualmente El destino Del star system Buenos Aires Yo lo aprecio mucho Porque lo conocí De potrillo A Claudio María Domínguez Y ahora están Los afiches Con su nuevo bestseller Purulando por todo Buenos Aires Y por los subterráneos Lo cual me parece bárbaro Yo en una época Cuestionaba esas cosas Pero no Hay gente que entra A la espiritualidad Por puertas diferentes Es cierto No por las puertas Intelectuales Exigentes Y categorizadas Como podría ser yo Sino por un diseminador De información Popular Que me parece bárbaro Que suceda Y eso Cuando yo vivía En Brasil Un día cuestioné A Pablo Coelho Y Que se vende En los supermercados Si, si, si Acá también Y me Corrigieron Los brasileños Me dijeron Mira A Pablo Coelho Lo lee gente Que jamás va a comprar Un libro tuyo Porque piensan Que es difícil Y Y pertenece A otra latitud Pero Van a descubrir La espiritualidad A partir de Pablo Coelho Y me parece Correcto Porque basta Que entren A la puerta Por la puerta Que puedan Para descubrir Otro planeta Que es el planeta De la ecocivilización Espiritual Que es la que tenemos Que construir Para no sucumbir Como especie Ahora no se trata De sucumbir Como grupo O como vanguardia O como País Como especie Está en peligro Nuestra supervivencia Como especie Y esto no me canso De repetirlo Y tenemos que asumir Los poderes Que tenemos naturalmente Que requieren Una expansión De la conciencia Que no es una idea Intelectual No es una pastilla Que podés comprar En la farmacia O en la dietética Ni es un ejercicio físico Que te va a iluminar Y vas a ser santo Y vas a caminar Sobre las aguas No Es un trabajo permanente Desde el primer suspiro Hasta el último suspiro Y no para conquistar Poder, gloria Y dinero Sino para realmente Ser parte De un proceso evolutivo Para un salto Cuantitativo Que vamos a tener Como especie Y que exige Que soltemos Todo el lastre De insuficiencia Y de resentimiento Y eso no se hace En una generación Es cierto Eso va a llevar tiempo Pero en cada época Hay y hay en la historia Grupos de masa crítica Que detonan Esas transformaciones Y estamos viviendo eso Un mundo acaba Por un lado Y un mundo nace Por el otro Y en esta zona del medio Está todo medio difuso Y medio contradictorio Y medio intimidante Pero no hay que tener miedo Un poeta británico Escribió un día Un poema Que terminaba diciendo Bill Levy Se llamaba No tengas miedo De tener miedo Nada es más fácil Que la continuidad De nosotros mismos Y yo creo Fielmente En la continuidad De nosotros mismos Es cierto Porque es verdad Que estamos llegando A un fin de ciclo Como vos decís No es el fin del mundo Pero yo creo que sí Que es el fin del mundo El fin de un mundo De un mundo De un mundo Y estas etapas De transición Como también pasa A nivel personal Son difíciles Y hay mucha mezcla Y yo veo que hay Oscuro Creo que individualmente A todos nos pasa Tenemos algún momento De preocupación O de desazón Pero justamente Hay que rescatarse De eso Y volver a poner El eje La brújula En el lugar indicado Mira Yo voy a hacer Una publicidad Bueno Muy bien Si no se molestan Al contrario Es inminente La aparición Del horóscopo chino 2017 De Ludovica Esquirro Sí Desde hace nueve años Yo escribo Un artículo Especial No, no Un artículo especial Dentro del libro En base a un proyecto Que tiene Ludovica Y al cual yo adhiero Que se llama La Fundación Espiritual De la Argentina Y en este Anuario 2017 Que va a salir ahora Escribí Un ensayo Que se llama El arte de fundar Que trata De esta temática Para Un bestseller Que vende Arriba de 200.000 Ejemplares Para mí Es un triunfo Ideológico Yo no sé Qué hará después El que va Solamente Al horóscopo chino Para saber Cómo le va a ir Del año que viene Pero por un lado Hay que empezar Estamos en el año Del mono Pero Viene el del gallo Ahora Uh, bueno Cocorito Así que Tal vez El que la compra O la que lo compra Está preocupada Por su futuro Porque es una persona adulta Pero el libro Va a quedar en su casa Y tal vez lo agarra Su hija Su hijo Su sobrino Y de pronto lee Lo que yo ahí Pongo en ese Anuario ¿Cuál sería el arte De fundar, Miguel? No lo puedo explicar En cinco minutos Pero es El lado Luminoso De la luna O sea Lo que se puede hacer En función De las necesidades De la humanidad Como especie No como consumidores Lo que el sistema Nos pide a nosotros Ya sea en el capitalismo En el comunismo En el socialismo Y todos los sismos Que se dan actualmente En el planeta Es todo financiero Es todo contribución Contribuyentes Nos buscan como consumidores O como contribuyentes Claro Y nada más Ya no ciudadanos No somos seres sintientes Como dice el Dalai Lama Y actualmente Hay una serie de pensadores Como Leonardo Boff Sí Que estuvo hace un poquito Acá en Buenos Aires Estuvo en Buenos Aires Y dio unas charlas magníficas Un economista chileno Llamando Manfred Max Neff Que tiene un nombre alemán Porque es de origen alemán Pero es chilenísimo Tenemos al Dalai Lama Tenemos figuras señeras Que están indicando senderos posibles Que son los senderos No de espectacularidad Sino de indefensión Aparente No es que somos vulnerables Somos sensibles Y no podemos dejar de sufrir Cuando vemos que hay una cantidad enorme De personas que se está haciendo pelota Pero aún así Existe la posibilidad De sembrar semillas de conocimiento Y de lucidez Esto dicho así Es como una frase Pero encarnado cotidianamente Lo primero que hay que hacer No es producir esto o aquello Para mostrar que uno es diferente Sino parar de reproducir El sistema que nos victimiza Y como consumidores Tenemos un gran poder De dejar de consumir ciertos productos En Japón En India Las que son poderosísimas Son las organizaciones De consumidores Que nosotros Entre nosotros No han prosperado No La gente cuando entra Piensa en el consumo Piensa en discutir el precio Quiere las cosas baratas O en doce cuotas Sin interés Pero no se fija Qué trabajador esclavo Lo fabricó En qué lugar del África O de la India O de Indonesia O de Corea Y es eso un poco el poder Los consumidores hindúes Y japoneses Han logrado retirar del mercado Productos cancerígenos Simplemente saboteando La cadena de supermercados Hay un arma muy muy poderosa Que se llama el boicot Y había mamás de casa Que hacían volantitos caseros Y los repartían en la puerta Y decía por la salud de su hijo No consuma esto y aquello Porque se ha probado Que es cancerígeno Es una militancia Cuerpo a cuerpo En la base de la sociedad No a salir a producir carteles Campañas de televisión Y recursos carísimos Que deben solventar Sino el simple papelito Que se hace Con una fotocopiadora Diez copias por un tamaño oficio Se pueden hacer en fotocopias Y empezar a diseminar La información Que las organizaciones ecologistas Ponen al alcance de la gente Por internet Y la gente cree Que poniendo en la tecla Me gusta Sí, ahí se produce la revolución Ya están logrando la revolución No, no están haciendo nada más Que descargar en otros La responsabilidad Claro Pienso que Como una síntesis De esto que decís Miguel El cambio Es realmente El hacer El cambio Es cambiarse No hablar del cambio Sino cambiar Nosotros Cada uno Ahí se produce el cambio No solamente No solamente La declamación ¿No es cierto? Por eso lo que vos decís Es muy interesante Porque Bueno, esa fuerza Que también me parece Que es producto De los tiempos ¿No? De esta diversidad De este cambio de era Que hace posible Que haya tantas voces diferentes Bueno, encarnar el propio cambio La propia Digamos La resistencia Junto con otros Sin estar esperando Quizás Una superestructura Que dirija Entre comillas Mira, la contratapa De Somos la gente Que estábamos esperando Yo menciono Algo que Intenta esclarecer Que hay adentro del libro Dice Conceptos como Ecohábitats Y comunidades Aldea intencional Agricultura orgánica Bioregionalismo Permacultura Y tecnologías Socialmente apropiadas Son revisados En sustancia Existe En el mundo Una cantidad De pioneros Sobre todo Con la permacultura Y Fukuoka Y Bill Ellison Está todo traducido En castellano En la internet El que quiera organizar Su propia facultad Transformadora En casa Con sus amigos Con sus familiares Puede hacerlo Está disponible Y sin necesidad De viajar a España Comprar el libro En edición carísima Están los PDF En la internet Entonces Cada uno Tiene que plantearse La posibilidad De convertir Su vida cotidiana En una reeducación Con contenido ecologista Con contenido ecologista Pero no para salir A hacer una manifestación Contra Monsanto Lo cual es correcto Pero no cambia nada No cambia nada Absolutamente Y ya están los emprendedores Fabricando camisetas Que dicen Fuera Monsanto Y las van a vender Cara En los shoppings Más finos de Buenos Aires No pasa por ahí No No pasa por el No pasa por el Embanderarse Pasa por el Sintonizar La música De las esferas Y esto es muy esotérico Dicho así en frío En una tarde Sábado Con solcito O si estás tirado En una plaza Tomando Un poco Del calentito Que faltó Estos días Antes de hoy Pero Cada uno de nosotros Es un agente De la vida Es un portador De Significados Con un poder De contagio Inmenso Pero hay que hacerlo Todos los días Todas las horas De los días Y parar De reproducir El sistema Que nos victimiza La gente Maldice el capitalismo Pero sigue Haciendo una vida Capitalista No se entiende Si decías No Justo El programa Anterior Estábamos hablando Con Daniel Zuck Un director De un canal comunitario De Cañuelas El canal 5 Y hablábamos De las fumigaciones En las zonas aledañas A Lugares Urbanizados Y Y él planteaba Por ejemplo Que cuando iban A las escuelas Y preguntaban Acerca de Movidas ecológicas Que hacían los chicos El primer La primera preocupación Que surgía Era Que hacer con las pilas Mientras A Diez metros De su casa Estaban fumigando Y Daniel decía Estos chicos Se van a morir De cáncer No Por el tema De las pilas Entonces ¿Cómo tendríamos Que hacer O cómo pensás vos Que habría que Moverse O replantearse El tema De las prioridades En lo ecológico? Mira Yo creo Yo creo que El lugar De ataque No es Las manifestaciones Callejeras Sino las escuelas A las cuales Estamos mandando Nuestros hijos Ya sean privadas O públicas Las mamás Tienen que empezar A constituir Una unidad De criterios Para diseminar Primero en su escuela Lo que hace falta Saber Yo soy padrino De una escuela Que se creó Existe todavía En el barrio De Chacarita Que se llama Escuela del siglo nuevo En Olleros 3855 Donde se enseña Al demás Del plan Estructurado Nacional Se enseña Conciencia planetaria Se enseña Ecología Se enseña Espiritualidad Se enseña Responsabilidad Y Ya se han formado Varias generaciones De personas De chicos Que están diseminados Por el mundo Con este nuevo espíritu Y ese es el trabajo Hormiga Que tenemos que hacer Y creo que el punto De abordaje Es la escuela Hay que revisar Y hay que forzar A las autoridades Eso sí A que paren De crear Escuelas Donde solo salen De ahí Consumidores Y contribuyentes Eso es un grito De batalla Que yo repito Permanentemente Porque con esa Formación No hay futuro Y como bien has dicho El tema no es Las pilas El tema es El uso De los Herbicidas sintéticos Yo he comprobado En un lugar Al que concurro Habitualmente Que es La estación De los deseos Que es un centro Cultural En un galpón De caballito Cerca de donde Van a construir Ahora un shopping Y hemos visto Que alrededor Del ferrocarril Que está A un paso El ferrocarril Sarmiento Está todo El pasto Quemado Quiere decir Que lo han rociado En un lugar De acceso público Con glifosato Porque es una manera Rápida De secar Las hierbas Entonces ya No tienen que mandar A alguien Con una máquina De cortar césped O de pasto O de cortar Yuyos Sino que simplemente Hacen rociado Y ahí Hay Hay circulación En un centro cultural Y eso lo están haciendo En todos los lados Del ferrocarril Sarmiento En todas las Estaciones Entonces Literalmente No se trata De estar viviendo En el campo Igual yo no me preocupo Porque no estamos Plantando nada No me toca La avioneta Que fumiga No pasa por arriba No, no hace falta Pasa el rociador Por los lugares Donde vos cruzas La vía Con tus hijos Estamos en un mundo De asesinos Y esa conciencia Hay que diseminarla Y la vida Necesita cómplices Y cómplices Es respirar juntos No es salir A maldecir A los Criminales Que hay que exponerlos Pero educando A tus contemporáneos Y yo creo que la escuela Es el lugar Más adecuado Porque la escuela Confías todos los días Tu nene Desde los 6 años O desde los 3 años Para que lo conviertan En un ciudadano Y un ciudadano ¿Qué? Una víctima Consumidora de fármacos O de operaciones quirúrgicas Y de trasplantes Me parece que no tenemos hijos Con esa finalidad Y bueno Esa es la lucha desigual En la que estamos todos Todos los que quieran Claro Claro Bueno Están acá convocados Los amigos oyentes De Carrusel Cultural Y decinos Miguel ¿Cuáles son tus últimos Trabajos? ¿Quién Sintonizó esto recién Y no sabe con quién Estamos hablando Estamos hablando Con Miguel Grimberg Está hablando Miguel ¿Qué soy yo? Sí Decinos ¿Cuáles son tus últimos Libros? Mis libros últimos Son libros de rockeros Que salieron el año pasado Uno se llama Espineta Una vida hermosa Sí Donde Donde cuento Instancias De la parte De la vida De Luis Y mía Que coincidieron En especial En los tiempos De pescado rabioso Del manifiesto Y del manifiesto Artaud Y de la contracultura Y una frase De una entrevista Que yo le hice En el diario La Opinión En el 79 Cuando Almendra Se recompuso Para hacer un sitio De recitales Que es Un mar de metales Hirvientes Es otro libro Que me editaron El año pasado Que copila Mis notas Del diario La Opinión Durante la dictadura Y donde Luis se refirió A la dictadura Como un mar De metales Hirvientes Y esas notas Demuestran Que se puede hacer Periodismo Comprometido Con la belleza Y la armonía En tiempos Dictatoriales Y desaparecidos Y represión Es cierto Yo leía tus notas En la opinión Y puntual Y prolijamente Las recortaba Cada vez que aparecían Y las tenía En una carpeta Bueno, hay periodistas Amigos Que son menores Que yo Que dicen Que decidieron Ser periodistas Leyendo mis notas En el diario La Opinión El libro Se llama Un mar de metales Hirvientes Porque verdaderamente Íbamos al borde Del abismo Y a veces Yo no entendía Cómo me dejaban Publicar ciertas notas Pero nunca se supo Realmente Si yo era tan peligroso Como parezco O no Y me he dado el gusto De convertirlo En un libro Y dar un ejemplo Y además Es libro de texto Yo soy profesor De ecocultura En la Universidad De La Plata En la carrera De ciencias De la comunicación Ecoperiodismo Se llama la materia Que es un posgrado Y donde puedo Poner la semilla La pongo Y donde no puedo Sigo de largo Decime Miguel Y este libro Que estás comentando recién Estos están En todas las librerías ¿Cómo se llaman otra vez? Espineta Una vida hermosa Es de Editorial Atlántida Y somos Un mar de metales sirvientes Es de SICUS Una editorial de sociología Que también está En todas las librerías Son mis novelas Y ahora estoy Con un nuevo original Con una editorial Que nunca me publicó nada Y que Ya te voy a contar Si sale Cuando me contesten Si están interesados En primera instancia Pero la segunda Y la tercera instancia Falta todavía ¿Y sobre qué tema va a ser? El tema no más El tema no más Profético 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 Bueno Y contanos Acá tenemos Mutantia 25 Nuestro espacio sagrado Tenemos acá un libro Hermoso Sobre nuestra mesa Contanos un poquito Sobre qué trata Mutantia fue una revista Que yo saqué Entre 1980 y 1987 Y dentro de eso Ese perímetro De 7 años Tuvimos una experiencia grupal Que se llamó Multiversidad De Buenos Aires Que fue una escuela De libertad No fue universidad Fue multiversidad Multiversidad Sí No daba diplomas No estaba reconocida Por nadie Nos visitaban siempre Agentes de la policía Disfrazados de hippies Para preguntarnos Quiénes nos financiaban Y paró en el número 24 Ya en plena democracia Y se cumplieron Hace 4 años 25 años Desde eso Entonces sacamos Un número De la revista Llamado Mutantia 25 Pero no con artículos De gente Tercera Cuarta Quinta Remodelación Sino Todos artículos míos Todos artículos proféticos Míos Y cuando le puse Nuestro espacio sagrado Es que yo creo Que estar vivo Es un acto sagrado Es un acto De privilegio De habernos corporizado Espiritualmente En un planeta Como la tierra Que no Hasta donde sabemos No existe otro igual Y preservarlo Ahora es un compromiso De todos No solamente De los ecologistas Y Los libros nuevos Que estoy preparando Pasan por ese lado Tengo dos originales Dando vueltas Pero con dificultades Porque es Demasiado avanzado Para las editoriales Que dicen Que es un libro Náufrago Que no No compatibiliza Con lo que ellos Tienen en sus catálogos Claro Y a pesar de que Así que ahora Voy a editar Un libro mío Yo mismo En una edición En una edición Del autor En tiraje reducido De 200 ejemplares Que De pronto puedo juntar 10 mil pesos Para sacar un libro Y también Lo voy a vender Por radio Y por correo Voy a tener que Finalmente hacer Algún tipo de No tengo que hacer Ninguna organización Hay un mecanismo Que descubrió Mi hijo Hace tiempo Y que lo vamos a usar Que es Mercado Libre Claro Es decir Ellos cobran Una comisión Del 11% Vos podés vender Cualquier cosa Te lo depositan En una cuenta Y lo podés sacar Con la tarjeta de crédito Y creo que voy a ir Por ese lado Y aún con las 12 cuotas No tengo el título Pero el comercio Lo hace Mercado Libre Entonces evito Tener que entrar En la burocracia Hay que aprovechar Las aristas del sistema Claro Y es una vía Que por ejemplo Los jóvenes Utilizan muchísimo Sí Para vender cosas Inconvenientes Pero no importa Ese es otro tema Claro Estamos más o menos Al borde de la despedida Me parece Estamos Casi Casi Bueno mira Yo tengo una pregunta Como para cerrar A lo mejor es una pregunta Un poco densa Pero en todo esto Que vemos habitualmente Sobre los temas psicologistas Y sobre el cuidado del planeta Hay por algún motivo Que vos quizás Develes Una invisibilización De ciertos actores Por ejemplo Por ejemplo En las ciudades Que era un tema Con el que iniciamos Hay un marketing Muy Muy avasallador Sobre El reciclado Sobre llevar Los desechos A determinados lugares Y ese tipo de cosas Con toda una onda Muy De dibujito Muy naif Y que se yo Todo muy pulcro Todo muy lindo Sin embargo En estas campañas Hay un sector Que es ocultado Y que es sumamente importante Quizás el más importante De la cadena Que son los cartoneros O esas asociaciones De gente humilde Que llevan La carga importante De todo esto Y no se los ve No se los hace Visibles A la gente Vos Desde lo que es la comunicación ¿Cómo es esto? ¿Le ves alguna solución? No No le veo ninguna solución Porque por Facebook Acabo de ver ayer Un cortito Animado De la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable Donde efectivamente Los grandes temas Para ellos son El reciclado De la basura El ahorro De la electricidad El ahorro Del agua Dan consejos Tan trascendentales Como mientras Te estás lavando Los dientes No dejes correr el agua Es decir Una profunda campaña De concientización Es una campaña De concientización Metropolitana Oficial Y es verdaderamente Una tomadura de pelo Pero vos me hiciste Una pregunta puntual Y te voy a decir Más dramático A mí más que los cartoneros Que tienen suficiente polenta Como para Bancársela Bancársela Me preocupa la gente En situación de calle Que es cada vez más Y sobre la cual Ningún Medio Hegemonizador Ya sea televisión Radio Y internet Están haciendo nada Por solucionar O paliar La situación De esa gente Que va a ser Cada vez más Y además Va a ser cada vez más Porque la gente Está tocando Tocando fondo En el interior Y se están viniendo Todos para la capital A donde tenemos Que encontrar Otros competidores Para los lugares De trabajo Porque hay un millón De bolivianos Y porque hay colombianos Y porque hay peruanos Y porque hay chilenos Y porque hay uruguayos Porque este es un país Muy generoso Y muy despoblado Y ahora nos estamos Llenando de africanos Y eso me parece Bárbaro Porque somos Una familia En el planeta Tierra Pero por los que No logran Tener una tajada De pan Y un techo No hacemos nada Y ahí hay una Asignatura pendiente Los cartoneros Por lo menos Tienen lo que Comerciar La gente En situación de calle Lo único que puede hacer Es pedir limosna Y nos estamos Convirtiendo En una ciudad De limosneros Y es siniestro Y es siniestro Y familias muy jóvenes Y además A veces No terminan Comprando comida Sino Paco O Mina O Barato Es decir Están Condenados al fracaso Y eso No Veo que El ministerio De acción social Lo tome Como asignatura propia Parece que eso sería Tarea de algún otro En algún otro planeta Sí Bueno Esa es otra campaña Que tenemos que agilizar Y va de la mano De la solidaridad Y de algo muy Muy usado Una palabra muy usada Que es el amor Simplemente Así es El no comoverse Por el que está En la calle Sin hacer ningún tipo De análisis sociológico No, no Y además Formar una Una camada de gente Que sea la que atienda A los menesterosos En los lugares De resguardo Que hay Que donde los roban Donde los engañan Donde los maltratan Sí Y ahí Si hablamos De la falta de amor Tenés un ejemplo cabal Así es Miguel Estamos llegando Al final del programa Que fue Se fue volando Un programa con alas Bueno Hablamos a medio camino De muchas cosas Pero algunas cosas Las hemos puntualizado Con amplitud y libertad Y yo les agradezco El privilegio Y nosotros estamos Muy agradecidos De que estés aquí Con nosotros Y bueno Fernando Nos gustaría Realmente Volver a compartir Volver a compartir Otra hora contigo Ah Pero es otro precio Bueno Bueno Está bien Tenemos que arreglar Entonces No Muchas gracias No va a faltar Oportunidad Como decían Las señoras De antes Cuando tenga Cuando tenga Un libro nuevo Voy a venir a salir Porque ese va a estar En todas las librerías Y me sale bien Esa operación Seguro que te va a salir Muy bien Bueno Nos despedimos Bueno Con nosotros Estuvo Miguel Grimberg Y los invitamos Para el próximo encuentro Así es Y vamos a subir Este audio Tan interesante Para que Se pueda escuchar En otro momento Y volver a escuchar Gracias Miguel Muchísimas gracias Solo faltaría decir Que estoy en la trasnoche De LRA Radio Nacional Con un programa Que se llama Rock que me hiciste bien Como el tango Los sábados De 2 a 5 de la mañana Esta madrugada Lo hice Y es un programa Recomendable Lo hace buena gente Cierto Dofente Muchas gracias Bueno Chao Hasta el sábado Nos estamos escuchando Gracias Miguel Gracias a ustedes Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo Y no lo largas a volar Mariposas de alas de agua No te quieras escapar Si te busco No te encuentro Cuando te encuentro No estás Oye amigo Toma la red Vamos al río Ven a pescar Oye amiga Dame la mano Que ya es hora De caminar Oye amigo Toma la red Vamos al río En pena pescar Oye amiga Dame la mano Que ya es hora De caminar Mariposas de madera Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo No lo largas a volar No lo largas a volar Mariposas de alas de agua No te quieras escapar Si te busco Si te busco No te encuentro Cuando te encuentro Tu no estás Tu no estás Oye amigo Amiga Mariposas de madera Tranquil Quizás de?, ¡Suscríbete! 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 ¡Siberia! Esas cosas... Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Voces y Contexto. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y Contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana.